Soul Hackers 2, el nuevo RPG de Atlus, ya está a la venta y nos ha encantado. Este juego con elementos sobrenaturales, demonios y peligros en las calles de una Japón cyberpunk está protagonizado por Ringo, una agente de Ion con la difícil misión de paralizar un terrible suceso que ha sido predestinado. Por suerte, no estará sola y se acompañará de diversos invocadores de demonios que, apoyados en pactos con estas fuerzas sobrenaturales, están decididos a resolver una guerra en las sombras entre facciones de invocadores y quizá salvar el mundo. Hoy, gracias a SEGA, os podemos traer este especial para contaros los 5 aspectos que más nos han gustado de esta aventura. No sin antes recordaros que en la descripción de este mismo vídeo podréis encontrar un enlace que os llevará directamente a la web oficial del juego. Soul Hackers 2 presenta una apasionante historia en un futuro cercano donde nace una conciencia superior de una mentalidad colectiva digital, Ion. Aunque hasta ahora ha evitado intervenir en los acontecimientos de la humanidad, ha calculado un desastre apocalíptico que acabará con el mundo y para evitarlo envía a dos agentes, Ringo y Fige, que tienen que investigar y prevenir el efecto mariposa que desencadenará la muerte de ciertos personajes. Esta trama trae giros inesperados y revelaciones sobre una guerra secreta entre dos facciones de invocadores de demonios que aprovechan los poderes sobrenaturales de estos seres, Yatagarasu y la sociedad fantasma. De fondo, el destino de la humanidad pende de un hilo y solo tú, como Ringo, puedes evitar que ese apocalipsis se haga realidad. Además, Soul Hackers 2 nos llega traducido al español para que no te pierdas ningún detalle de sus diálogos. A lo largo de la aventura, conocemos a varios invocadores de demonios que, por una razón u otra, aceptarán el trato que se les ofrece, resucitar por medio del hackeo de almas, resolver algunos problemas personales y colaborar en la misión de salvar el mundo. Ringo, Arrow, Milady y Saizo forman un grupo que derrocha carisma y tendremos oportunidad de conocer más en profundidad el pasado de los tres compañeros con charlas distendidas que fortalecen la relación y permiten llegar hasta el fondo de sus almas para descubrir la verdad de sus historias y la tuya. Los acontecimientos nos llevarán a conocer esas deudas pendientes que dejaron antes de morir y conocer mejor a nuestros aliados nos será útil en el campo de batalla. Atlus es conocida por su adictivo sistema de combate y en Soul Hackers 2 tienes la prueba. Sus batallas son tremendamente emocionantes y dinámicas. Su secreto consiste en conocer las debilidades de nuestros enemigos para causar un daño mayor y ampliar el combo para terminar el turno con un ataque devastador. Si juegas bien tus cartas tendrás la victoria en tu mano, pero cuidado, los demonios también buscarán las debilidades de tus personajes y no dudarán en utilizar ataques alterados. Prepárate bien para explorar las amplias mazmorras y estudia las mejores estrategias contra los poderosos jefes, que pondrán a prueba todo lo aprendido hasta ese momento. Disfruta de las batallas de Soul Hackers 2, uno de los juegos de rol más divertidos de los últimos años gracias a los combates ágiles que encantarán aficionados al rol y novatos en el género. Nuestro grupo de protagonista basa sus ataques en los demonios que tienen asociados, cada uno con afinidades elementales muy específicas. Podrás cambiar este demonio durante la batalla para adaptarte a los cambios de los combates más exigentes, y para ello necesitarás un buen arsenal de demonios. Muchos de estos demonios se consiguen durante la exploración de las mazmorras, pero si realmente quieres sacar partido a las características de Soul Hackers 2, necesitarás fusionar tus demonios para obtener otros de mayor poder, nuevas habilidades o más nivel. Colecciona demonios, experimenta con las fusiones y personalízalos con los rasgos que deseas heredar. Soul Hackers 2 transcurre en un mundo inspirado en Japón, pero en versión ligeramente futurista y sobrenatural. Podrás visitar puntos clave de la ciudad, obtener rumores, encontrar nuevas misiones opcionales, charlar con tus compañeros y visitar los establecimientos que ofrecen ventajas para el combate y la personalización. Además, en esta ciudad la existencia de los demonios es conocida por los invocadores, y existen lugares secretos a los que solo pueden entrar ciertas personas. Allí encontraremos la ayuda necesaria en todo lo relacionado con el combate. En las denominadas dimensiones, los demonios se mezclan libremente con los invocadores en instalaciones que les permiten fusionar demonios, potenciar sus dispositivos especiales y conseguir información que no encontrarás en otros rincones. Una temática urbana con luces de neón y los gráficos hacen de Soul Hackers 2 una experiencia que encantará a los fans del anime y la ciencia ficción. ¡Suscríbete al canal!